Hola, bienvenidos a esta nueva emisión del programa especial dedicado al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Cada diciembre, Latinoamérica llega a La Habana a través de su cine y a pesar de las circunstancias este año no va a ser la excepción. Y nosotros somos parte de ese cambio. Bienvenido Alberto, bienvenido Ángel. Entonces de nuevo en esta también la casa del festival. Generalmente son los propios programadores quienes presentan las películas al público en otros festivales de cine como están haciendo ustedes aquí ahora en el Festival de La Habana. ¿Cómo sucede eso? ¿Cuál es el rol de los programadores en cada festival? Sí, efectivamente. La mayoría de los festivales del mundo es una práctica usual que sea el programador, que es la persona que selecciona las películas, quien después se las presente al público y le explique de una manera muy sucinta cuáles fueron las razones que lo llevaron precisamente a tomar esa decisión de seleccionar y presentar la película al público y también de alguna manera guiarlos, darle señales o de indicaciones o de pistas a la hora de poder interpretar o ver la película como tal. Buenas tardes, Brasília. Buenas tardes, mis queridos, mis queridas en todo el Distrito Federal e Iberados. Como ya sabes, este es el único programa de televisión que tiene el compromiso de contar todo lo que otros canales tienen miedo de mostrar. Es así. Y va continuar así porque usted que está me asistiendo, ¿qué es así? La película de hoy, La Cisterna, es un largometraje brasileño. ¿Qué pueden decir de la película? Bueno, La Cisterna es como un ejemplo muy claro de cómo, de lo que podríamos llamar la corriente principal dentro del cine latinoamericano y también del cine mundial, un cine que sigue una pauta muy industrial de una realización, digamos que ya tiene una especie de canon muy bien establecido de cómo se realiza el cine, desde todo punto de vista, o sea, de todo, que hace un recorrido desde el guión hasta la postproducción de la película. Eso está muy bien establecido a nivel industrial y esta película se enmarca dentro de esa, digamos, dentro de esa opción o dentro de esa corriente. Más, digamos, como más comercial, también como una apelación mucho más al público como tal y no como cine de arte, como lo que conocemos normalmente como cine de arte o más elitista. Es la segunda realización, la segunda película de un director brasileño se llama Cristiano Vieira y dentro de ella explora o digamos que opta por un tópico que es muy común en el cine, en este cine del que te estoy hablando, que es precisamente dentro de los géneros cinematográficos, el thriller, o que es una película de suspense que crea una determinada tensión dramática a lo largo de la historia que está contando. Pues la cisterna será el largometraje que proyectaremos hoy, nos vemos después de la pausa. La casa del festival de cine acoge la exposición de los carteles en concurso. de la presente edición. La muestra la conforman 30 piezas que fueron enviadas mediante correo electrónico y que serán evaluadas por el reconocido cartelista cubano Antonio Pérez Ñico, la especialista de la Cinemateca de Cuba, Sara Vega y el diseñador e investigador italiano Luigi Gigi Bartelotto. La premiación se realizará el 11 de diciembre en la Casa del Festival. Hablamos hoy de cine brasileño y proyectaremos el largometraje La Cisterna. ¿Qué temas saca a la luz esta obra? Digamos que el eje narrativo gira en torno a las fake news y la prensa. Es una fake news precisamente la que detona el conflicto y lo que está señalando es la manera en que esta generación desproporcionada de información, la necesidad de los medios ya de crear estas noticias falsas para ganarte la audiencia, para influir en otras esferas sociales, puede afectar la vida de los individuos y en este sentido la película le propone a la gente un dilema ético muy fuerte entre un hombre y una mujer. ¿Son temas esos recurrentes en el cine brasileño? El cine brasileño es un cine muy sensibilizado con las temáticas sociales. En general el cine latinoamericano es un cine que está muy abierto a todos los problemas y los conflictos sociales en general. Pero en el brasileño, sobre todo en los últimos años con este gobierno de Jair Bolsonaro, digamos que es casi que un punto obligado dentro del cine brasileño introducir alguna temática o algunas temáticas que tienen resonancias sociales muy fuertes. En el caso de la película La Cisterna de la que estamos hablando hoy, está también corriendo paralelamente y eso es un recurso que es muy propio del cine mainstream, o sea tener dos historias paralelas corriendo, casi siempre la segunda es un romance. En este caso es una historia sobre corrupción, sobre desvío de agua y olvido de comunidades que están siendo desabastecidas, desprovistas de algo tan vital como el agua para vivir. La película se mueve en varios territorios en ese sentido, o sea desde una historia familiar que tiene que ver también con abandono materno y relaciones madre y hija, hasta esta historia que tiene, digamos, que una repercusión o un peso social muy, muy, muy importante y que la película revela también a la misma vez. Para você que chegou agora, seja bem-vindo. Hoje nós vamos conhecer a historia da Luisa, una menininha de 7 años que estaba viviendo situaciones horrorosas y denunció a agresión. El propio padrasto. Nada menos que el padrasto. Al contrario de tantos otros casos revelados só cuando la vítima es adulta, la pequeña Luisa pidió ayuda. Solta el VT. De todas las películas que el festival recibió este año de Brasil, ¿por qué escoger La Cisterna para la televisión? Brasil pues tiene unas propuestas diferentes a las telenovelas, o sea discusiones que muestran un perfil diferente del país, no sólo en las temáticas, sino que es otra manera de construir audiovisuales. Hay películas mucho más rupturistas desde el punto de vista cinematográfico que por supuesto están reservadas para la competencia y ya estamos invitando a las personas que vengan a los cines en marzo a verlas para que vean la gama de películas que Brasil propone, que es muy rica y variada. De hecho, en la época de Lula y de Dilma Rousseff, en Brasil se producían 80 filmes largometrajes de ficción anualmente. Tenían una agencia cinematográfica muy poderosa en cine que acaba de ser cerrada precisamente por el gobierno actual de Brasil. Y en ese sentido, la cinematografía brasileña es como un ejemplo dentro de Latinoamérica en cuanto a diversidad, en cuanto a incidencia social y eso para nosotros es muy importante a la hora de este trabajo que hacemos de selección de películas para el festival. Muchísimas gracias a los dos. Nos vemos mañana entonces con más propuestas de cine latinoamericano. Y antes, los dejamos con el propio realizador del filme La Cisterna de Brasil, quien desde la distancia les presenta a ustedes su película. Hola, me llamo Cristiano Vieira, soy director y roteirista de la película La Cisterna. Es un placer estar participando de la mostra Panorama Latinoamericana de un festival importante como el Festival de Havana con nuestro film La Cisterna. Es una honra para el cine brasileño, es una honra para el cine de Brasilia y es una honra para mí. La Cisterna es un suspense rodado en Brasilia en outubro del año pasado que contó la historia de una jornalista que es secuestrada y mantida dentro de un buraco. El filme discute temáticas complexas como fake news, a partir del sensacionalismo de la imprensa, de la media, discute parentalidad y el machismo estructural. Para nosotros es una oportunidad ímpar participar del Festival de Havana porque el cine brasileño ha vivido en los últimos tiempos muchas dificultades, como desmantelos de las políticas públicas. Participar de un festival como el de Havana es mostrar la fuerza del cine brasileño y la fuerza de los trabajadores de audiovisual en Brasil. Gratidión al festival, gratidión a curadoría. Y desejo a ustedes un buen filme. ¡Gracias!